Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección aprenderemos a conjugar verbos y para ello haremos tres puntualizaciones. La primera, en italiano hay tres conjugaciones verbales, are, ere, ire, según las terminaciones de los verbos al infinitivo. Segunda puntualización. Los verbos tienen raíz y desinencia. La raíz puede ser constante o variable. Constante si es siempre la misma, siempre igual. Y variable cuando va cambiando. Y la desinencia nos indica el número y la persona. Número singular o plural. Persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Cuando decimos primera persona singular o tercera persona plural, a eso se refiere la desinencia. La tercera puntualización es que existen verbos regulares e irregulares. En los verbos regulares se mantiene constante la raíz y va cambiando la desinencia según número y persona. Y en los verbos irregulares cambia la raíz y la desinencia. Comencemos con los verbos irregulares. El ejemplo es el verbo preferire. Es un verbo de tercera conjugación, finaliza en ire y está conjugado al presente de indicativo. Es un verbo irregular que pertenece al grupo de los verbos de tercera conjugación que introducen el sufiso isc. Por esto es irregular, porque introduce el sufiso isc. El verbo preferire significa preferir. Leemos. Observan que la desinencia va cambiando. Pero en algunas personas introducen isc. Por eso se les llama los verbos en isc, porque introducen un sufiso y hacen que el verbo se vuelva irregular. Leemos nuevamente. Veamos frases de ejemplo con el verbo preferire. Primera frase. Lui preferísse el carnaval. Lui preferísse el carnaval. Él prefiere el carnaval. Noi preferiamo la fruta. Noi preferiamo la fruta. Nosotros preferimos la fruta. Voi preferite la musica. Voi preferite la musica. Vosotros preferís la musica. Loro preferiscono la birra. Loro preferiscono la birra. Ellos prefieren la cerveza. La matita. Ha llegado el lápiz. La matita. Sabemos que en italiano lápiz significa matita. Y cuando vemos la matita, el lápiz, en el ángulo superior derecho, significa que tenemos un ejercicio para practicar los conceptos que hemos aprendido. En este caso, se trata de conjugar al presente de indicativo los verbos que están entre paréntesis. Son todos verbos de tercera conjugación, finalizan en ire y, por supuesto, hay que incorporar el sufiso isc. Como siempre les digo, pueden copiar el ejercicio en un cuaderno, realizarlo y luego miran la solución. O si prefieren, vamos haciendo el ejercicio todos juntos mientras avanza el video. Bien, comencemos con la primera frase. Yo no capisco. Yo no capisco el tedesco. Yo no entiendo el alemán. Capire significa entender. Segunda frase. Laura e io finiamo. Laura e io finiamo le esercizi. Laura e io terminiamo il ejercicio. Finire significa terminar. Tercera frase. Lisa e Luca puliscono. Lisa e Luca puliscono la casa. Lisa e Luca limpian la casa. Pulire significa limpiar. Penúltima frase. I ragazzi capiscono. I ragazzi capiscono al profesore. Los muchachos entienden al profesor. Capire, nuevamente, el verbo que significa entender. Y ultima frase. I musei custodiscono. I musei custodiscono l'arte e la historia. I musei custodian l'arte e la historia. I custodire significa custodiar. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.